FM 2000, la radio que siempre está. Vamos a charlar dos minutitos con Marco Giraudo, que ayer, bueno, fue protagonista por primera vez en una contienda electoral de esta envergadura, y que seguramente puede hacer una lectura, estaba viendo acá en Hernando, acá en la zona, logró una cantidad importante de votos, casi 600 y pico votos, no sé en las Isletillas, pero de cualquier manera lo vemos ahora con él. Hola Marco, buen día. Hola Mateo, buen día, ¿cómo estás vos, toda tu gente ahí, la audiencia? Bueno, decime, a ver, no sé en las Isletillas cuánto sumaste, pero en definitiva, digo, una lectura de esto que pasó. Sí, en las Isletillas, o sea, personalmente saqué unas 23 voltas a 46, y si sumamos las otras dos listas que sumaron, junto por el cambio, 25 votos más, se hicieron 118 a 46. O sea que fue importante la diferencia, y el análisis que yo he tomado es muy satisfactorio. Como puedo decir, la primera vez que me presento en una elección tan grande, tan importante, contra candidatos muy poderosos, muy visualizados, muy encumbrados, había dos situaciones con mucha proyección, Negris Santos, juez de Loredo, con todo lo que ellos representan, y nosotros, con nuestra visualización como productor agropecuario, como dirigente agropecuario, como un agropecuario muy chica, así que yo estoy muy satisfecho, y doblemente... ...que era el fin que buscábamos todo, ¿no? Que bueno, que fue el contundente del triunfo, que realmente le pusiéramos un freno a este avasallamiento, a las instituciones, a los poderes de la República que ejerce el kirchnerismo, y yo desde ese punto de vista estoy muy tranquilo y satisfecho. Dimos todo lo que había para dar, seguramente la gente optó por algo que era más tranquilizador, le resultó más satisfactorio, y yo lo respeto y lo acepto, y hoy estamos encolumnados con la lista que queda definitiva de este punto por el cambio, pensando en noviembre de este año y en las próximas elecciones que van a ser la definitiva. Para terminar, hubo un voto castigo por parte del campo muy notable, ¿no? Bueno, Córdoba fue arrasador, pero también hubo algunos sectores de Buenos Aires. Digo, el campo no concilia para nada con el kirchnerismo, así que, bueno, era un poco cantado, pero no sé si tan grande la diferencia, si esto estaba en los planes. Yo creo que de ellos no, pero no hay duda, yo lo voy a ampliar a lo tuyo, ¿por qué? Porque si no queda como que es el campo el causante de esto, y en realidad es la gran agroindustria, la gran agroindustria comercial argentina. Cuando vos hablas de campo, es todo lo que está vinculado del campo. Y acá hay muchos sectores, hay 113.000 muertos, hay una economía chabosta, hay sueldos magros, hay gente desilusionada, hay gente que se fundió. Y usted ha ligado, ¿no?, al sector agropecuario. Bueno, yo creo que hubo muchas cosas, pero no hay duda que la ligada al sector agropecuario, donde hay muchas industrias frigoríficas, tamberas, comerciales, agroindustriales, que sufrieron el avasallamiento de este gobierno, que lo genera desde el odio. Yo no me canso de decirlo. Ellos tienen un odio hacia el sector agropecuario, el primero que los enfrentó, el primero que los puso contra las cuerdas, el primero que los lleva a perder una elección, a Néstor Kirchner en el 2009. Bueno, eso generó esto, que desde lo ideológico se generan políticas en cuanto al sector agropecuario, que en esta elección donde si hay un juego, si verdaderamente hay muchas cosas en juego, la gente lo ve como que no hay un juego, algo políticamente ya, sino que va a estar en noviembre, y aprovecha para darte ese cachetazo que necesita el gobierno para que se den cuenta que algo está funcionando mal. Yo creo que lo aprovechó, la sociedad se lo dio, y bueno, ahora habrá que trabajarlo para confirmarlo en noviembre, porque acá es fundamental que el kirchnerismo pierda el quórum en el Senado, porque si no, seguimos en la misma. Gracias, amigo, gracias, un abrazo grande. Bueno, nos veremos rumbo a noviembre. Gracias a vos, Mateo, por estar siempre, por darnos la oportunidad de expresarnos, y le agradezco a toda la gente que nos apoyó en toda la provincia de Córdoba, pero fundamentalmente en Armando y en mi querido pueblo de la Iratiza, que ha sido mucha, y a la cual yo le tengo un agradecimiento a todos. Muchas gracias. M2000, la radio que siempre está.